Si estás tomando Finasteride para tratar tu alopecia y al mismo tiempo entrenas en el gimnasio para estar más fuerte, es posible que hayas escuchado que este medicamento puede tener un impacto negativo en tu rendimiento. En este vídeo vamos a ver si el uso de Finasteride podría tener algún efecto negativo tanto en la fuerza como en la masa muscular. Pero antes, si estás interesado en una VPN, algo que para mí no siempre es necesario, pero que me da una tranquilidad enorme saber que está ahí para cuando lo necesito. Como cuando voy a conectarme a una red wifi de la que no me fío demasiado y quiero ocultar mi identidad. O como cuando quiero ver una serie en Netflix como por ejemplo New Girl que no está disponible en mi país. La mejor opción es Surfshark porque es la VPN de calidad más barata del mercado. No solamente te cubre a ti y a tu familia, sino literalmente a toda la gente que conoces. Tiene un fantástico servicio de atención al cliente las 24 horas del día. Su servicio incluye blocadores de malware y muchas otras opciones útiles como por ejemplo, si instalas la extensión de Surfshark para tu navegador, podrás navegar por la web sin que cada página que visites te pregunte cada 30 segundos si aceptas o no las cookies. Y ahora mismo puedes beneficiarte de su oferta de Black Friday. Usando el código FutureBeacon puedes tener la mejor VPN del mercado por menos de 3 euros al mes. Hasta 6 meses gratis. Un número limitado de cuentas y por si fuera poco, si no estás satisfecho durante los primeros 30 días te devuelven tu dinero. Lo primero que tienes que saber es que la información que tenemos al respecto es limitada. No existen tantos estudios sobre la relación de finasteride y el músculo como por ejemplo la relación de este fármaco con la disminución de la libido. Para que te hagas una idea, si bien la posición de la FDA basada sobre todo en 3 estudios clínicos reconoce que puede existir una relación entre el uso de finasteride y la aparición de efectos secundarios en la esfera sexual, no existe mención alguna con respecto a posibles efectos de finasteride, la ganancia de fuerza y músculo. Y antes de que me lo preguntes, estos efectos secundarios reconocidos por la FDA dentro de la esfera sexual son los siguientes. Disminución de la libido, que afecta al 1,8% de usuarios de finasteride frente al 1,3% de usuarios del placebo. Disfunción eréctil, que afecta al 1,3% de usuarios de finasteride frente a un 0,7% de usuarios del placebo. Y disminución del volumen de eyaculación, que afecta a un 0,8% de usuarios de finasteride frente a un 0,4% de usuarios del placebo. Es decir, si eliminamos a los usuarios que usaron el placebo, nos quedaría que un 0,5% de usuarios de finasteride experimentan disminución de la libido, un 0,6% experimentan disminución eréctil y un 0,4% experimentan una disminución del volumen de eyaculación. Algo importante a tener en cuenta es que de los 945 hombres analizados en estos tres estudios clínicos no hubo ni uno solo que experimentase efectos secundarios persistentes tras dejar de consumir la droga. Pero ¿existe algún estudio que sugiera una asociación negativa entre el uso de finasteride y la ganancia de fuerza y músculo? En un estudio observacional de 2016 que analizó a 79 pacientes con una edad media de 33 años, el 51,9% de ellos reportó una pérdida de tono muscular o masa muscular, aunque al mismo tiempo el 38% de los pacientes reportó un aumento de la masa corporal, por lo que ese 51,9% que parecía tan alarmante ya no lo es tanto, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un estudio de rigor y la muestra fue muy pequeña. Otra revisión de 2017 analizó 11 informes de casos de pacientes que reportaron efectos secundarios relacionados con los músculos y el uso de finasteride. De estos 11 informes, los autores analizaron 4 de ellos en profundidad. Aunque estos efectos secundarios fueron muy dispares, los más comunes fueron dolor muscular, hominalgia, miopatía y pérdida de fuerza. Por otro lado, según cifras de agosto de 2019 de la OMS, solo el 3,8% de los casos reportados de efectos secundarios de finasteride están relacionados con los músculos. Si nos quedáramos aquí, quizás uno podría pensar que en efecto el uso de finasteride o autasteride podría tener un impacto negativo en la fuerza y el músculo. Más que cabe si estos compuestos reducen los niveles de DHT, la hormona más anabólica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que ocurre es que hasta ahora solo hemos visto datos de casos reportados por la FDA, un estudio observacional, una revisión de 11 informes de casos, es decir, una evidencia de un banco muy bajo. Veamos ahora qué dice la ciencia del rigor más alto con respecto a este tema. En un estudio alatorizado controlado de 2012 que duró 5 años, se utilizaron a 139 pacientes de entre 18 y 50 años, de los cuales 102 completaron el estudio. Los pacientes se dividieron en dos grupos. A uno de los grupos se le administró testosterona en antato y placebo y a otro grupo se le administró testosterona en antato y tutasteride. Este estudio demostró que las ganancias musculares magras derivadas del uso graduado de testosterona no se ven afectadas al consumir tutasteride. Esto quiere decir que la conversión de testosterona al DHT no es esencial para mediar los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo. Otro estudio alatorizado controlado de 2014 demostró que una terapia de reemplazo de testosterona combinada con el consumo de finasteride aumenta significativamente la fuerza muscular y la densidad mineral ósea y reduce la grasa corporal sin causar un agrandamiento de la próstata. Los resultados de este estudio demuestran que tener altos niveles de DHT no son necesarios para aumentar el tejido músculo esquelético o disminuir el tejido adiposo. Por otro lado, un estudio alatorizado controlado con placebo publicado en marzo de 2023 demostró que la combinación de finasteride con testosterona en antato aumenta la fuerza en el área de sección cruzada y los músculos extensores de la rodilla en hombres de 60 años de media que habían sufrido lesiones de rodilla. Por tanto, como ves, estos tres estudios alatorizados controlados sugieren que no necesitamos tener altos niveles de DHT para aumentar la masa muscular ni para reducir la grasa corporal. Y es que cuando la gente habla sobre las propiedades anabólicas de la DHT no se refieren a la DHT que nuestro cuerpo produce, sino a la DHT administrada de forma exógena, en forma de esteroides anabólicos. Y es que los efectos en cuanto a la ganancia de fuerza y masa muscular de la DHT que produce nuestro cuerpo y la DHT que se administra de forma exógena no tienen nada que ver. Un estudio de 2003 analizó los efectos del consumo de finasteride, los niveles séricos de testosterona y el índice de masa corporal en más de 300 hombres con hiperplasia prostática benigna durante 4 años. El tratamiento con finasteride aumentó ligeramente los niveles de testosterona sérica y este aumento fue significativo en pacientes que antes de empezar el estudio tenían bajos niveles de testosterona. Y esto no nos debería extrañar porque finasteride inhibe la conversión de testosterona a DHT, lo que hace que al usar finasteride tengamos unos niveles más altos de testosterona total y testosterona libre. Y esta última es la más importante de cara a la ganancia de fuerza y músculo. Además, los pacientes que obtuvieron este mayor aumento de la testosterona también disminuyeron su índice de masa corporal. Y a pesar de que el índice de masa corporal no es un diagnóstico de la grasa corporal o la salud de un individuo, en este caso sí que estuvo asociado con una disminución de la grasa corporal de estas personas. Y es que según los autores del estudio, esta asociación entre el aumento de los niveles de testosterona y la disminución del índice de masa corporal por el uso de finasteride es muy interesante y tiene sentido que esto suceda puesto que en general el índice de masa corporal se correlaciona negativamente con los niveles séricos de testosterona. Por otro lado, un estudio de 2016 tuvo como objeto determinar si los diferentes efectos secundarios derivados del consumo de finasteride, incluidos los síntomas sexuales persistentes incluso después de la interrupción del uso de finasteride, se deben a la deficiencia de andrógenos, es decir, a la disminución de los índices de DHT o a la inhibición persistente de las enzimas 5-alfa reductas. Y este estudio no encontró evidencia de deficiencia de andrógenos, disminución de la acción de andrógenos periféricos o inhibición periférica persistente de la enzima 5-alfa reductasa en hombres con síntomas sexuales persistentes después del uso de finasteride. Los usuarios sintomáticos de finasteride revelaron estados de ánimo deprimidos y se encontraron hallazgos de resonancia magnética funcional compatibles con los observados en pacientes con depresión. Y esto quiere decir que los pacientes que experimentan efectos secundarios persistentes tras llegar a usar finasteride no lo hacen por tener unos bajos niveles de DHT, una inhibición persistente de la enzima 5-alfa reductasa. Estos pacientes estaban deprimidos y todo apunta a que su estado de ánimo y esta depresión era el causante de estos efectos secundarios. Por tanto, como hemos visto, la evidencia científica sugiere que finasteride no afecta de forma negativa a la masa muscular. Es más, el consumo de finasteride incrementa los niveles de testosterona libre, la testosterona más importante de cara a la ganancia de fuerza y músculo, y reduce el índice de masa corporal. No obstante, finasteride no es un suplemento para ganar masa muscular. Es un inhibidor de la DHT que se usa principalmente para tratar la hiperplasia prostática benigna y la alopecia androgénica. La próxima vez que escuches algún pseudoexperto decir que el consumo de finasteride afecta de forma negativa a la ganancia de fuerza y masa muscular, le puedes enseñar este vídeo. Quizás la animes a estudiar y analizar qué es lo que realmente dice la ciencia al respecto de este tema. Si quieres saber qué hormonas exógenas son las más interesantes para aumentar la fuerza y la masa muscular sin perder pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.